Tu eres lo que yo buscaba diariamente en las playas Casi al filo de las olas en las orillas del mar Buscaba en las arenas de las playas más lejanas Junto a la flora marina y las orillas del mar Azucena, cantarina, dime dónde me buscas Cuando en otro día de estos necesite tu mirar Azucena, cantarina, dime si en el campo estás Para decirle a las flores que me gusta tu cantar Si me estén en las orillas o en las arenas del mar Buscaré tu sonrisa en el canto del zorzal Hoy que la tarde ha crecido como crecen los nogales Con sus anchas ilusiones y su empeño por vivir Quiero hablarte de mis días y ofrecerte mis mañanas Y que seas mi compañera así que llegue la pena Azucena, cantarina, dime dónde me buscas Cuando en otro día de estos necesite tu mirar Azucena, cantarina, dime si en el campo estás Para decirle a las flores que me gusta tu cantar Si me estás en las orillas o en las arenas del mar Buscaré tu sonrisa en el canto del zorzal Azucena, cantarina, cantarina ¡Gracias! ¡Gracias!